Música Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar alguna muerte en tu regaño Parece que fue ayer el asigno que te llevaba de vibraño Parece que fue ayer el cuarto dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por mi primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tu regaño Parece que fue ayer el asigno que te llevaba en mi brazo Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Soy tan feliz Hoy sigue siendo de mi vida la franquia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer